Es un buen momento para empezar a enseñar a tu bebé unos buenos hábitos alimentarios, disfrutando del sabor auténtico de los alimentos, cocinando sin o con muy poca sal. Las verduras mejor al dente o al vapor, de este modo conservan mejor todos sus nutrientes. Si quieres, puedes cocer la carne o pescado por separado o cocinarlo a la plancha y añadirlo después a las verduras cocidas. Es una buena opción para conseguir un puré más sabroso. La patata, la zanahoria y el puerro funcionan muy bien como base a la que se le puede ir añadiendo o probando otras verduras como judía verde, calabacín, calabaza o guisantes. Utilizad recipientes especiales para microondas y solo tendréis que añadir las verduras troceadas, unas cucharaditas de agua y esperar 10 minutos. Para triturarlo, añadid un poco más de agua y un poquito de aceite de oliva.